Un filtro que funciona en mascotas. Creemos un filtro para la startup Moved, donde su misión es la felicidad de tus mascotas. Además, ofrecer un servicio integral y de excelente calidad. Ahora los filtros no son solo para los humanos, también para los seres que más amamos en la casa, que son nuestras mascotas. Sin duda, una excelente manera de hacer marketing. Encuentra nuestro filtro en TikTok en la sección de Efectos y haz tu mejor video con tu amigo peludo. Además, puedes ver cómo han usado este filtro los demás usuarios en TikTok. ¡Suscríbete al canal!